Sin lugar a dudas, a los que nos gusta el rock and roll, este fin de semana tiene algo especial, porque este fin de semana ya es el Altavoz Fest, algo que veníamos esperando desde hace mucho rato y que ya está en redes sociales la cartelera. Ustedes ya pueden ingresar a las redes del altavoz y darse cuenta de cuáles son esas bandas internacionales que vienen y cuáles son las locales. Yo estoy en Dresa Orítica y yo creo que ya estoy más que planillado porque está buenísimo, está con nosotros la directora del Altavoz Fest, Carolina Rojas. Doña Carolina, ¿cómo me le va? Bienvenida, gracias por estar por acá. Me encanta su pinta, medio elegante, pero también rockerita. Así es. Oígame, ¿cuánto tiempo preparando esto? Esto pasa en tres días, el festival, pero realmente tiene un trabajo larguito antes de, ¿no? Sí, el tiempo pasa muy rápido, más o menos desde mayo que llegué yo a la dirección del festival. Estamos en toda la preparación de esta última etapa, este programa que es Altavoz. Que es el Festival Internacional. Sin embargo, esto es un trabajo de todo el año donde está todo el equipo de la Secretaría de Cultura, desde convocatorias, comunicaciones, producción, todo el mundo poniendo su foco y su trabajo en que el festival salga muy bien. Cuando se llegó en mayo, ¿ya había cartel de bandas? ¿Ya había unos nombres por ahí? ¿O usted llegó diciendo, no, yo creo que debería ser esta, esta y esta? ¿Cómo es eso? Sí. ¿Cómo se escogen esas bandas? Yo creo que la labor nuestra dentro de la dirección del festival es construir el cartel del festival, es lograr unas buenas bandas, hacer las negociaciones con los bookers, como todas las personas que están involucradas en esa parte de la contratación y de elegir las propuestas. Sin embargo, ahí han habido muchos participantes, digamos que nosotros llegamos y pues hay mucha gente que está vinculada a Altavoz, que hace recomendaciones, que también hemos sentado a muchos aliados y cercanos a Altavoz a preguntarles qué se sueñan con este proceso, ¿cierto? Eso es un proceso de todos, el festival es de Medellín, de los rockeros de Medellín, del sector cultural y pues digamos que de alguna manera yo soy un canal también de sueños y de lograr que toda esa programación artística que tenemos en el festival, pues le guste a todos, convoque, tengamos buenos artistas internacionales, pero yo creo que una de las cosas súper valiosas que tenemos este año es que la participación de los artistas de Medellín es muy variada y muestra la diversidad y el talento enorme que tenemos en la ciudad a nivel musical. Directora, cuando uno piensa en eventos en Latinoamérica, uno piensa en el Lollapalooza, uno piensa en Rock al Parque, pero yo creo que el altavoz ya se ganó un espacio desde hace rato de manera internacional, que incluso las bandas también ven cuándo me tocará a mí ir al altavoz. ¿Cómo es ese contacto con esas bandas internacionales cuando les dicen por primera vez, venga, los estamos invitando a un evento en Medellín, ya nos conocen? ¿Cómo es ese recibimiento? Sí, por supuesto, eso ha sido muy bonito, pues y muy gratificante ver cómo muchos artistas a nivel internacional esperan esa invitación, quieren ir, nos envían las propuestas, de alguna manera ya reconocen también el festival como una plataforma muy importante para la circulación de artistas, ¿cierto? Como que espacios de festivales en América Latina hay un montón, pero justo para el sector del metal, el punk, el rock, el ska, todas las músicas que tenemos en el festival, pues no son tantos. Y en Colombia, sin duda, pues altavoz es el segundo más importante después de Rock al Parque. Esta semana, bueno, esta semana, no, la semana pasada estuvo con nosotros aquí David Rivera de Tenebraron, estaba promocionando su libro y ahí, ojeando el libro, cada uno en la cuenta de la importancia que es, o lo importante que es Medellín en la escena metal de Latinoamérica. O sea, hay unas bandas legendarias que llevan muchos años. Una de ellas es Masacre, que de hecho va a estar invitada, estuvieron hace como dos años celebrando sus 30 años, o sea que es una de esas bandas que seguramente la gente va a ir a ver. Hablemos de las bandas primero locales para que pasemos a las internacionales. ¿Quiénes van a estar? Por ahí Videobruces, a mí, que también van a estar. Esto es tres días donde vamos a estar viernes, sábado, domingo, viernes desde las 4 de la tarde, sábado y domingo desde las 3 de la tarde y tenemos el viernes Metal y Core donde va a estar Masacre, pues como bien lo dices, que lleva ya bastantes añitos sin estar en altavoz. Vamos a estar celebrando los 40 años de Danger, una agrupación de metal también muy importante, icónica, emblemática acá de la ciudad. Los grupos de Medellín, Absolution Denied, Epifany, Antártica, creo que todos son muy valiosos de ir a escuchar, conocerlos. Que llevan mucho rato, Antártica también lleva un rato. Sí, están haciendo un trabajo también muy importante, entonces tienen ganado este espacio en el festival. Vamos a tener a Mástil, es una agrupación que viene de Bogotá, también muy importante, nueva en el rock, pero liderada por una agrupación, perdón, por un músico productor que ya lleva muchos años también en el metal. Entonces, Ataque de Pánico, que también viene de Bogotá, es una agrupación de mujeres que son quienes van a estar también ahí como representando el metal femenino. La propuesta visual súper bonita también tiene ellas. Sí, sí, sí. Entonces, pues ese viernes estamos muy enfocados en la parte de metal, perdón, en el metal y en el core. Y por lo internacional, el viernes, sin duda, una de las agrupaciones o tres de las agrupaciones que tenemos muy importantes es Suicide All Angels, que viene desde Grecia, Tenzeit desde Alemania y P.O.D., que es nuestra gran agrupación este año desde Estados Unidos. Oigan, qué increíble tener a P.O.D. aquí en Medellín, porque es una de esas bandas importantes y qué chévere que esté ahí cerrando esa noche tan interesante que de hecho tiene algo nuevo. O sea, siempre es sábado, domingo y luego es festivo. Ahora se adelantaron para el viernes. O sea, que parches de la oficina, qué sé yo, de la universidad, irse de una vez para estos lugares que ya nos va a contar de qué se trata todo eso. Esos otros dos días, ¿qué? El sábado y el domingo. Bueno, el sábado estamos con Rock, Ska, Punk y vamos a tener también ahí desde lo local las agrupaciones de Punk son buenísimas. Tenemos también ahí de invitadas a Fertil Miseria. Fertil está celebrando los 30 años de su álbum Cadena. Vamos a tener a Cristina y los subterráneos como representación internacional. Eso sí es de mi época. Sí, sí, o sea, Cristina es clásico, va a estar tocando todo su álbum de Que Me Parta Un Rayo. Ella viene por una gira donde está haciendo un poco como la clausura o celebración más bien a este álbum. Vamos a tener a De Casualty esta banda de Punk neoyorquina tan reconocida que también va a estar acompañándonos. Los Rabanes como representación del Ska desde Panamá. Entonces, pues, es un día súper importante. Va a estar la toma también. Es un cartel donde en los dos escenarios del festival, el escenario altavoz y el escenario late más fuerte, hay una programación desde las 3 de la tarde los dos días del festival. Y ahí estamos viendo precisamente algunas imágenes de lo que es el montaje sin ninguna, digamos, restricción en cuanto a sonido, en cuanto a luz. Es un show absolutamente internacional. Ya el domingo 20 de octubre va a estar De Bruces a mí, por ejemplo, cerrando el festival que es una gran banda que queremos muchísimo también por acá. De Bruces que está celebrando los 25 años. A propósito, Inner Group también viene en la ciudad maldita. Es decir, una cantidad de bandas que no nos podemos perder. Esto es gratis. O sea, la gente puede ingresar absolutamente gratis. Lo único es que lleguen tempranito. ¿Cómo es esa logística? ¿Qué hay que hacer? Por ejemplo, el viernes si yo quiero irme para allá, ¿a qué hora debo estar? ¿Cómo debería yo irme vestido? Bueno, súper importante eso, Alejo, porque llegar temprano es la clave para que entren rápido al festival. La entrada sea tranqui. Los tres días vamos a abrir puertas desde las dos de la tarde. El festival va a tener ingreso por el Parque Norte y por la entrada al Estadio Cincuentenario. Tenemos dos accesos. Cada acceso tiene una entrada para mujeres, una entrada para hombres. Lo ideal es irse muy sueltos, muy tranquilos. Ustedes saben que hay cosas que no se permiten ingresar a los espacios por un tema de seguridad, por un tema de restricciones. Entonces, muy invitados a que lleguen temprano desde las dos de la tarde las puertas abiertas, el proceso de ingreso y de seguridad que tienen todos los festivales en el planeta. Entonces, vayas en preparados, fresquitos, con una chaquetica. Yo estoy segura que este fin de semana Medellín va a estar soleado como el que acaba de pasar. Seguro que sí, porque yo creo que a Dios le gusta el festival de actaos. ¿Y sabe quién le gusta también? A Camila. Usted la veía ahí, pero más metalera. Usted la veía como un poste, pero usted la veía allá con masacre, pero así totalmente. Camila, bienvenida. ¿Qué preguntas hay para nuestra directora? Bueno, nos están pidiendo una dirección exacta de una persona que nos visita desde el valle. ¿Tenemos forma de darle una dirección? O al menos que se baje en la universidad, en la estación universidad. Sí, si van a usar el metro en la estación universidad y en cualquier aplicación como Google Maps o estas de direcciones, con Parque Norte llega exactamente al lugar. Realmente no me sé la dirección del Parque Norte, pero con poner Parque Norte hay el acceso directo por la entrada. Y de todas maneras, llegar a la estación universidad, ahí van a ver el gentío, van a estar obviamente llevándole. Entonces, para la persona que nos visita desde el valle, bienvenido y a bolear cabezas ya que eso es lo que queremos en este festival. Bueno, ¿qué más nos preguntan por ahí? Bueno, nos dicen, tienen espacio para movilidad reducida, silla de ruedas, muletas y personas con discapacidad. Sí, por supuesto, vamos a tener un acceso especial para las personas con movilidad reducida y en el escenario Altavoz vamos a tener también un espacio específico para las personas con movilidad reducida, por supuesto. Qué bueno, qué bien pensado eso. Y una pregunta más, Cami. Y tenemos una pregunta más, nos dicen, ¿quiénes pueden entrar a ir a restricción de edad? Altavoz siempre ha permitido el acceso de menores de edad, entonces súper bien esa pregunta, vamos a permitir el acceso a partir de los 15 años con un acompañante y ya pues de ahí el que... Ah, pero tiene que ir con acompañante. Sí, eso siempre ha sido pues como una regla un poco del festival, de que la persona menor de edad vaya con un acompañante. Oígame, siempre este evento ha sido un evento que nos ha dejado un muy buen sabor a boca porque vienen las bandas a presentarse acá, a traernos todo su estilo, las bandas internacionales vienen definitivamente con un cartel increíble, pero la gente de pronto le preguntan, ¿en serio esto es gratis? O sea, ¿no me venden una bolita afuera, nada de esas cosas? Contemos a la gente por qué un evento como estos tan internacional es gratis para todos los medellineses y toda la gente que quieran ir como el señor que viene del Valle. Sí, yo creo que eso es buenísimo y de alguna manera también está promoviendo el turismo dentro de la ciudad porque sabemos que hay mucha gente de afuera que va a venir al festival por P.O.D., por Giza también, uno de los fundadores de Butan Clan que va a estar cerrando nuestro escenario el domingo, entonces todos los gustos musicales son apropiados y válidos para la gente que nos quiera visitar, pero pues realmente el festival es de entrada gratuita porque esta es una apuesta de la alcaldía de Medellín a través de la Secretaría de Cultura Ciudadana que nace en el 2004, que se convierte en un acuerdo del consejo y que existe como un programa para fortalecer las músicas, fomentar la creatividad, proporcionar también espacios de circulación, pero creo que además de todo lo que se logra con Altavoz es una pedagogía también para los públicos, para que en Medellín la gente tenga la oportunidad de escuchar nuevas músicas, de escuchar las músicas propias también de la ciudad, entonces pues la entrada libre es súper importante para darle acceso a toda la ciudad, a todas las personas que quieran visitar el festival y que aprovechen este espacio que es gratuito, que son tres días para las personas que quieran estar y que de pronto no tengan la oportunidad de ir a un festival fuera de la ciudad porque hay bandas que se presentan en otros festivales pero que si las logramos tener acá pues qué chévere que nos acompañe. Directora, de pronto hay alguien que nos esté viendo y diga yo me dormí en los papeles, yo tengo una banda y yo creo que mi banda quisiera, sería mi sueño que estuviera precisamente en el Altavoz, ¿cómo es ese proceso? Porque usted ya ha venido en varias ocasiones y ha contado que Altavoz no solamente es algo que pasa ahorita a fin de octubre sino que es algo que se va regando durante todo el año, ¿cómo es ese proceso para preparar desde ya para lo que viene el año entrante? Pues para el programa Altavoz nosotros estamos planeando o esperando poder abrir convocatorias en enero del próximo año entre enero y febrero y esta es la primera forma en la que cualquier banda de Medellín que esté dentro de esas siete categorías que hacen parte del programa pues puedan participarse, puedan inscribir y puedan entrar en ese proceso que tenemos para que las bandas participen. ¿Usted en medio de tanto voleo tiene tiempecito de meterse ahí en el moshpit ahí un ratico a soñarse las bandas o eso es voleo todo el día y no tiene un ratico? No, yo creo que tenemos un equipo súper profesional en todas las áreas del festival que cada uno se encarga digamos de su labor yo espero poder tener tiempo para ¿Cuál es la banda que usted dice no, me la tengo que eso ya pues yo realmente voy a cantar a grito herido Cristina y los subterráneos nada que hacer Ahí revelamos la cédula de usted y yo un poquito con Cristina y los subterráneos un poquito pero es una muy buena banda Directora en redes aquí lo estaba viendo Festival Altavoz en Instagram ahí está ya montado todo el cartel está montado obviamente los horarios está montado todas las lo que ya nos vino contando todo ese tema de cómo llego a dónde llego todo está aquí en redes sociales Sí, toda la información está en las redes sociales de la Secretaría de Cultura del Festival Altavoz alguna también en la página de la alcaldía para que encuentren la programación los artistas mensajes de los invitados recomendaciones como esta semana empezamos a publicar todo lo que tiene que ver con la logística para quienes quieren asistir el mapa sepan los accesos conozcan también el compromiso que tenemos de sostenibilidad de cuidarnos entre todos tenemos pues articulaciones con todas las secretarías de la alcaldía porque todas están haciendo trabajos importantes y un festival pues al ser un espacio donde reunimos una cantidad de personas importantes tenemos que tener en cuenta muchos factores para que todos estemos bien nos cuidemos y pasemos un gran festival este fin de semana directora muchísimas gracias y muchísima suerte este fin de semana seguramente va a ser éxito de viernes a domingo hasta las horas de la noche donde termine el festival para que usted ya pueda decir otro año donde la sacamos del estadio felicitaciones muchas gracias a ustedes y bueno lo más importante es que Telemedellín es el canal oficial de Altavoz y vamos a estar también haciendo transmisión del festival claro que sí nosotros vamos a hacer una pausa muy cortica ya saben este fin de semana es Altavoz hay que ir a suyarse todas esas bandas que tenemos vamos a hacer una pausa y ya regresamos vamos a hacer una pausa